Las estructuras sociales han cambiado y poco a poco las mujeres van saliendo de ese rol de ser ama de casa, de ese rol de ser solamente madre, a ser también mujeres independientes, que muchas son sostén de hogar, que muchas de ellas son madres únicas, madres que tienen que velar por sus hijos y por lo tanto también empezamos a salir cada vez más para buscar una independencia económica y una independencia en términos generales. Es así que algunas optan por un camino no desviado y muchas otras optan por caminos desviados y esto hay que cambiarnos el chip de la cabeza de pensar que la mujer solamente puede ser víctima y no puede ser también agresora. Y desde la criminología feminista incluso se ha criticado mucho esto porque se dice que tenemos que quitarnos esa idealización de la mujer para pensar que la mujer también puede ser agresora. Ocupan ciertos puestos dentro de estas bandas que pues al estar involucrados en un tema así no están ajenas a que también sean víctimas de ciertas agresiones. Mi experiencia cuando tuve la oportunidad de visitar cárceles, muchas mujeres de las que estaban presas en los centros de rehabilitación estaban involucrados en microtráfico generalmente porque me decían, yo lo volvería a hacer si es que tendría que hacerlo porque tengo que mantener a mi familia. Es así que no solamente pasa por una decisión propia o libre albedrío de las mujeres sino que también responde a faltas de política criminal por parte del Estado que tienen que ser atendidas para dar igual oportunidades a hombres y a mujeres. Esta violencia criminal está orientada específicamente en provincias de la costa. Eso es lo peculiar. Estamos hablando de provincias que tienen específicamente, que están en la corte controleada y sobre todo también hay la peculiaridad que hay ciertas provincias que están asociadas con el tema de puertos marítimos. O sea, que esa es la vinculación que se detalla. Y sobre todo la mayor cantidad de tipos de muerte que están asociados a esta violencia son los asesinatos como tal, que es el mayor fortaleza que se tiene. De igual manera, aquí es característico que dentro de la violencia criminal específicamente se hace uso del arma de fuego. O sea, casi la mayor parte de eventos de violencia criminal que están asociados a la utilización de armas de fuego. Y también es necesario indicarle que este tipo de muertes están asociadas específicamente al tema del espacio público. Tomando en consideración que en el espacio público primeramente se ha incrementado el tema de este tipo de enemigos.